Gloria a Dios, mis hermanos. Mi nombre es Roy Muñoz, director de este Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional. Dios a usted lo trajo aquí para que vera, escuchara y viera lo que yo a usted le voy a decir. Créame que Dios lo trajo a usted aquí. Yo a usted le voy a presentar este libro y el por qué usted y todo el mundo debe tener este libro. En primera medida, porque Dios a usted quiere usarlo. Esto es un libro de guerra espiritual de la Escuela de Liberación Cristo Libera. Este libro que corresponde al nivel intermedio 2, unidad 7 de la Escuela de Liberación. El título de él es Derechos Legales en la Guerra Espiritual. Esto es muy clave, conocer ese tema acá de los derechos. Todos los libros de la Escuela corresponden aproximadamente a unos 25 libros que usted debe tenerlo. Están subdivididos por categorías. Nivel básico, intermedio 1, intermedio 2, intermedio 3 y el nivel avanzado. Mi hermanos, si usted va a estar en liberación, es importante que usted lo tenga. Este es un libro que el Señor los hizo para su iglesia, para nosotros. Así que úselo, 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 úselo. Bien, este libro. En este libro, hermanos, estamos, esta es la clase de la unidad sobre los derechos. Si usted aprende sobre esta clase, el porcentaje de ser exitoso, escuche bien, de ser exitoso en liberación es altísimo. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. En esta clase se plantean algunos conceptos y definiciones sobre los principios por los que opera el tema de los derechos. En este libro se contempla eso. ¿Cuáles son los principios? Venga, usted lo va a adelantar aquí algo para que sepa usted lo que te va a aprender. Principio de libertad y principio de justicia. Son principios de comparar el tema de los derechos. El principio de libertad es cómo y dónde funciona este principio. Aquí usted lo va a aprender. El principio de la justicia. El incumplimiento implica el incumplimiento de la ley y sanciones a las violaciones de esa ley. Pero además conlleva el principio de libertades y derechos. La pérdida de los derechos en el principio de la creación humana fue, trajo una consecuencia tremenda. ¿Se acuerdan que Adán y Eva estaban bien? Ellos estaban bien, pero como pecaron y tenían derecho sobre todo lo que tenían ahí. Cuando pecaron, ese derecho lo perdieron y ese derecho le pasó ahora a Satanás. Por eso Satanás de allá para acá vino a usurparnos, a robar, matar, destruir todas las cosas. Y gracias a Dios que llegó Jesucristo, el postre a Adán, como dice la palabra de Dios, y rescató todo eso. Entonces aquí usted va a aprender sobre el tema ese, sobre los derechos, porque si usted maneja los derechos, hermano, es que todo la liberación es sobre derechos. Ustedes lo saben bien, los que me han escuchado a mí y han visto videos de liberación. Gracias a Dios, repito que Cristo, con la obra redentora que hizo en la cruz del Calvario, él recuperó los derechos que Adán le había entregado. Ahí hubo los elementos de la obra redentora en Cristo. Aquí usted lo va a conocer bien, aunque la Biblia está, pero aquí está bien masticadito. Y efectos y resultados de esa obra. Ahora, ¿por qué es importante usted conozca estos derechos? Porque Satanás conoce la palabra de Dios y él va a reclamar supuestos derechos que tiene sobre usted y lo reclama. ¿Ok? A pesar de que Cristo ya lo venció, pero él va a reclamar, reclamar derechos. Y en una liberación, en liberación, si usted maneja los derechos, usted se ha capacitar lógicamente, entrenarse, para que usted le quite ese derecho o le diga a Satanás, no, Satanás, tú no tienes derecho legal sobre esta persona, porque esta persona es de Cristo, esta persona se arrepintió de sus pecados, así que esos pecados fueron quitados, ya tú no tienes derecho legal sobre él. Porque sabemos, Satanás, que tu derecho que tiene sobre esa persona era por el pecado que tenía, pero ya se acabó, renunció, así que te vas en el nombre de Jesús y él se va. Los demonios se van cuando uno le refuta, le argumenta eso, los derechos. Así que, hermano, usted debe tener este libro, es una de las armas que el enemigo usa y una de las armas que nosotros tenemos a favor, a favor, si conocemos lo que es derechos, los derechos, mi hermano. Aquí hay mucha información en este libro, así que esto le aconsejo que lo tenga, que lo tenga. Es más, si usted, repito, más si usted va a estar en el área de liberación. Señor, usted debe manejar esta área, esto, esto, porque la liberación corresponde a eso. Bueno, mi hermano, Dios me lo bendiga. En el próximo libro, este es la unidad 7, vamos a hablarle más sobre al respecto. Bendiciones, así que estos libros los consiguen usted en Amazon, coloca Roger Muñoz. Estos libros son económicos, estos libros tienen un costo ahora de 7,99, 8 dólares. No, no, son económicos, son sencillos, pero necesitamos que usted los tenga. Lo consigue en Amazon, va a colocar Roger Muñoz y ahí lo consigue toda la serie de los libros nosotros. O va a nuestra página de internet, ahí está la página, cristolibriera.org, para que usted lo obtenga. Dios me lo bendiga, guerrero, vamos para adelante y que el nombre poderoso de Jesucristo a liberar a los cautivos, a liberar a mucha gente en el poder de Jesucristo. Él a usted lo quiere usar, hermano, déjese de usar. No es casualidad porque usted está viendo aquí, esté viendo acá. No, no, no es casualidad. El Señor lo trajo a usted acá, así que a obedecerle. Dios me lo bendiga, mi hermano. Bendiciones. Bye.